¿Se considera usted una persona bondadosa? Piénselo un momento. ¿Es una persona amable? ¿Es amigable? ¿Es generoso? ¿Es paciente? ¿Es llevadero? ¿Es cariñoso, considerado? Y su compañía es agradable. Usted pensará, no soy así, pero quisiera conocer a alguien así. Pero pensemos en esto. Una persona amable resalta en un grupo, quizás no sea quien más hable, pero alguien amable tiene algo como un atractivo inherente que está allí. Cuando alguien es bondadoso, no solo lo muestra en su rostro, sino sobre todo en sus acciones. Y cuando pienso en eso y en sus características, es muy evidente que viene del Espíritu Santo, porque Pablo dice en Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, hemos hablado de todos esos, y luego, benignidad. Entonces, al pensar en la benignidad, ¿qué le viene a la mente? ¿Se considera una persona bondadosa? Bueno, puede que sí o puede que no, pero Pablo también dice en uno de mis versículos favoritos sobre la benignidad, y está en Efesios 4, versículo 32, dice, Ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Sed benignos unos con otros. Luego dice Pablo en Colosenses 3, Vestíos pues de benignidad. O sea, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ser amables. Tenemos al Espíritu Santo, quien es la fuente de nuestra benignidad. Así que el fluir natural en nuestra vida para quienes nos rodean debe ser esa bondad, y todas esas características que mencionamos, amigable, generoso, paciente, llevadero, considerado, cariñoso. Pero pregúntese, ¿sería eso cierto de mí? ¿Lo verían sus hijos como alguien amable? ¿Su esposo o esposa le ve como alguien amable? Quizás digan, bueno, muchas cualidades, pero la amabilidad no es una de ellas. La benignidad es una cualidad muy propia de Cristo. Y no se habla mucho al respecto, pero Pablo dice que es fruto del Espíritu. O sea, cuando el Espíritu Santo es libre para vivir en nosotros, el fruto que Dios quiere que viva, benignidad será uno de ellos. ¿Seremos considerados con otros? ¿Pondremos nuestra mente en ellos? Cuando pienso en eso, recuerdo, la primera lección que aprendí de amabilidad no fue muy buena. Mi mamá iba a la ciudad una tarde, cuando yo tenía unos ocho, siete años o algo así, y no me dejaba ir con ella, lo cual no me agradó. Así que le dije algo, ella iba saliendo, bajo las escaleras, yo estaba en el balcón, y le dije algo que no fue muy cortés. Me avergoncé al decirlo y sabía que no debía haberlo dicho. Yo quería ir, pero ella no me dejaba. Esto fue lo que hizo. Se volteó y dijo, ¿Charles? La Biblia dice, sed benignos unos con otros. Nunca lo olvidé, porque me llegó directo al corazón. Nunca olvidaré el sonido de su voz. ¿Charles? La Biblia dice, sed benignos unos con otros. Benignidad es una cualidad natural, normal, de un creyente en especial, quien esté viviendo en el Espíritu de Dios. Entonces, pregúntese, ¿sería esto cierto de mí? Si lo pensamos, la amabilidad es un atractivo inherente para un hijo de Dios, porque Cristo es nuestra vida, quien da vida a su benignidad dentro y mediante nosotros. Por tanto, una persona amable no solo hace ciertas cosas, sino de manera automática hay algo dentro de ellos que siempre es sensible a quienes necesitan de benignidad, o que de algún modo pueda mostrar la amabilidad. Tal vez la exprese de forma verbal, o puede tratarse de alguna acción, pero la amabilidad es una cualidad que debe ser cierta de cada uno de nosotros. Si lo pensamos, no hay razón para no ser amable. El fruto del Espíritu es decir que, debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la facultad de ser amables con los demás, pese a lo que sea. Si lo piensa por un momento, escuche lo que dice en Tito capítulo 3, porque nuestra salvación es un acto de la bondad de Dios. Leamos desde el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esta es una de las expresiones del Espíritu Santo en nuestra vida, es ser amables. Así que si alguien dice, está lleno del Espíritu Santo, y dice sí, tiene derecho a esperar que sea amable. No significa ser amable en cada ocasión sin excepción, como un osito de peluche. No. La amabilidad también es fuerte, porque reacciona con bondad incluso en situaciones difíciles. Entonces, pregúntese, ¿sería considerado amable? Y luego, por ejemplo, en Romanos, veamos el capítulo 2, el versículo 4, dice respecto a la benignidad en el capítulo 2, versículo 4, dice, ¿O menosprecea en las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, nos arrepentimos de nuestros pecados por la bondad de Dios, benignidad, amor, perdón, todo lo demás, todos los frutos del Espíritu. Entonces, ¿se considera una persona amable? Si vive con alguien descortés, vive con una carga. Vive con alguien que le maltrata, que le dice cosas feas, hace todo lo que haría la descortesía. Eso es muy difícil. Y que es más difícil que seguir siendo amable en la circunstancia en la cual no se ve benignidad por ningún lado, es muy difícil. Le diré algo más. Dios recompensa nuestra amabilidad. Recompensa nuestra benignidad. Y mientras más difícil sea la situación, si somos amables, Dios recompensará nuestra bondad. He visto eso suceder una y otra y otra vez. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿qué de la gente que lo trata mal a uno y dice cosas terribles de uno? ¿Uno tiene que defenderse? No necesariamente. Y recuerdo en una oportunidad me sucedió eso. Alguien me las cantó y me acusó de algo que era absurdo. Sabía lo absurdo que era. Así que me quedé allí y dije, Luego, cuando terminaron, pregunté, ¿hay algo más? Allí cayeron. O sea, no se pelea con la bondad. ¿Cómo se pelea con la amabilidad? No se puede. Es un elemento contestador de carácter. Será amable cuando alguien es muy descortes con uno. La benignidad no es excusa para dejar que la gente haga lo que sea. Es una cualidad firme, vibrante, conforme a Dios será amable. Pensemos, pues, en algunas muestras de bondad que Dios ha expresado hacia nosotros. Bien, la primera es, Dios nos perdona de nuestro pecado. Ni uno solo de nosotros podía ser alarde de algo que haya hecho para ganar su redención. Así que Dios nos perdona. Su segunda manera de expresar bondad es que suple nuestras necesidades. Considere con qué frecuencia ha necesitado algo en la vida, lo que sea, ya sea algo emocional, físico o material. ¿Y qué sucede? Dios, en su misericordia, benignidad, bondad, ¿qué hace? Suple nuestra necesidad. Porque así es Él. Provee para nuestra salvación nuestras necesidades. También nos protege en tiempos de peligro. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones y circunstancias en las que Dios nos ha alcanzado para protegernos, o a nuestros hijos, a quien sea, en momentos de gran necesidad? Y pensemos en esto. Ni siquiera nos damos cuenta de con qué frecuencia Dios ha sido bondadoso con nosotros. No sabemos quién trama algo en contra nuestra en su empleo, por ejemplo, para quitarle el cargo, el caso que sea, o en su hogar, o lo que sea. Sin embargo, Dios es bueno y a menudo nos manda una señal de alerta, como sea, y también pensemos en esto. Cada oración contestada es un acto de benignidad de parte de Dios. Nadie diría, Señor, quiero que conteste mi oración porque hice esto y aquello. Quiero que conteste mi oración porque me merezco esto. Nadie podría jactarse de eso. Dios contesta nuestras oraciones por su mera bondad. ¿Qué hemos hecho y lo suficiente para merecer la bondad de Dios? Nada. No importa lo que hagamos. Si lo pensamos, Dios nos alcanzó cuando vivíamos en pecado y nos perdonó de nuestros pecados, escribió nuestro nombre en el Libro de la Vida, nos dio el don de la vida eterna que nadie puede quitarnos. Mire, qué regalo de bondad. Eso es bondad maravillosa. Recuerde que nos salvó consciente de que no siempre lo obedeceríamos. Consciente de que a veces no saldríamos de su voluntad. Consciente de que a veces no seríamos consagrados, que a veces seríamos egoístas, a veces orgullosos, arrogantes, que a veces no seríamos aptos para convivir. Y que hizo nos salvó. Y preste atención, no solo nos salvó, sino que nos alcanzó para tocarnos con su mano amorosa, divina, sobrenatural y maravillosa, para guardarnos hasta el último momento de nuestra vida cuando nos llame a su presencia. Esa es su extraordinaria bondad. Así es Dios. Así mismo, veamos sus promesas cumplidas. Cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos cumplirá, cada una sin excepción. Una vez que tenemos el don de vida eterna, esa es una promesa que Dios siempre cumplirá, no importa lo que hagamos. Pero pagaremos la penalidad al desobedecerle como hijos de Dios. O sea, cuando Dios hace una promesa, la cumplirá. Ahora quizás esté en la situación que piense, si Dios cumpliera sus promesas, no dejaría que yo pasara por esto. Tal vez haya dado un paso fuera de su voluntad. ¿Y qué está haciendo Dios? Cumple su promesa. ¿Cómo puede cumplir su promesa y hacerme sufrir así? Porque hizo una promesa. Prometió reprendernos por amor si lo desobedecemos. ¿Qué hace? Cumple su promesa. No hay un lugar en la vida donde Dios no cumpla su promesa. Y la gente pasa por grandes adversidades en la vida, a menudo, por no haber guardado su palabra, no haberlo obedecido. ¿Y qué hace Dios? Hace esto. Cosechamos lo que sembramos más de lo que sembramos después de sembrarlo. Quizás alguien diga, ¿qué de una promesa? Pues esa es su promesa. Si está sembrando una semilla maravillosa, le encanta eso, ¿cierto? Si desobedece a Dios, no le encanta. Pero es solo Dios cumpliendo su promesa. Es Dios siendo bueno. Ahora, quizás no entre en nuestra categoría de bondad. Quizás todos tengamos nuestra categoría de bondad. Y luego tenemos una categoría de la bondad de Dios que siempre es genuina. Pero Dios es bueno siempre cuando nos ocasionamos dificultades por haber desobedecido al gran dador de bondad, quien quiere lo mejor para nosotros. Claro, Dios se involucra de forma personal en nuestra vida. Piensa en esto. No solo Dios nos salvó, sino que nos envió al Espíritu Santo para involucrarse de manera personal en cada aspecto de nuestra vida. Se trata de un don de benignidad. Mucha atención, Dios está allí, sea que le obedezcamos o no. Dios quiere expresar bondad. Le encanta mostrarnos su bondad. Ahora bien, ¿qué cree que pasaría si desobedece a Dios? Y todos lo hemos hecho si desobedece a Dios y dice, nadie es perfecto. Olvidémoslo de eso. ¿Sabe lo que haría? Le despojaría de su fe en Dios. Porque nunca sabría con precisión dónde está si Dios le dejara salirse con la suya con algo. Pero la benignidad implica veracidad. También disciplina e instrucción. Implica amor, mansedumbre, amabilidad y muchas cosas más. Así que todo es parte de ello y también la promesa de su presencia con nosotros. Escuche esto, no te desampararé ni te dejaré. ¿Acaso no es eso bondad? Ahora, una cosa es que alguien más diga eso. Pero que Dios lo diga, no te desampararé ni te dejaré. Y punto. No dijo excepto, sí, ni, pero, ¿cuándo? Excepto, ¿quién? No. No, no te desampararé ni te dejaré. La bondad de Dios es indescriptible. Pero también es palpable. Es agradable. Es verdadera en nuestra vida. La bondad de Dios. Así que solo diría que nuestro estilo de vida debería ser una expresión de la misericordia de Dios. Ahora le daré varios pasajes para que los apunte. Proverbios 19, 22 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Eso es Proverbios. ¿Qué dice? ¿Qué es contentamiento a los hombres la misericordia? ¿Qué dice del mundo? Musculoso. Fuerte. Apuesto. Rico. Encantador y todo lo que tiene el mundo. La Biblia dice que lo deseable en una persona es la bondad. Escuche, Proverbios 3, 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, mantéalos cerca de nuestra mente y nuestras acciones. Escuche esto. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, no a tu tobillo, no a tu rodilla. ¿Por qué las ata a su cuello? Para tenerlas lo más cerca posible. Es decir, que sea lo primero. Átalas a su cuello. Escríbalas en la tabla de su corazón. O sea, no basta con saber de misericordia. Escríbala en su corazón. Debe ser parte de su ser. Manténgala cerca en pensamiento y en acción. Luego, en primera de Pedro 2, 3, dice, Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, que solo significa experimentarla, ¿experimenta usted la benignidad de Dios? ¿La siente? Ahora, si no es amable, permítame decirle cómo debería sentirse con mucha convicción. Avergonzado de sí mismo. Debería sentir que debe ir a casa y confesarle a su familia que no ha sido la clase de padre o hijo o hija o madre que debe ser. Y que le pide a Dios que le perdone y a ellos que le perdonen. Que con su ayuda quiere comenzar a ser la clase de esposo, padre, esposa, hija, hermana, quien sea. Quiere comenzar a ser la clase de persona que Dios creó que fuera. Ahora dirá, eso no es necesario. Sí lo es, pero requiere que sea un verdadero hombre para hacerlo. Una mujer de verdad para hacerlo. Decir, no he sido amable contigo, en especial si le han maltratado. Decir, solo quiero que sepas que no he sido tan amable contigo como debería y quiero serlo. Si me ayudas, quiero ser amable. La amabilidad cambia a su familia. Puede cambiar sus amistades. Puede cambiar a la gente a su alrededor. La bondad es un don de Dios, provisto por el Espíritu Santo. Y somos los medios mediante los cuales Dios Todopoderoso habla misericordia con quienes vivimos, amigos, extraños, dondequiera que sea. Amabilidad. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, eso no funcionará. Porque Él da el don de su bondad a quienes son sus hijos, quienes lo han aceptado. Así que le animo a pedirle al Señor Jesucristo que perdone su pecado, su falta de bondad, todo lo que ha dicho y hecho, que ha herido, a quienes le rodean, ya sea en su hogar, donde trabaja, donde juega. Ahora, pídale a Dios que cambie su vida de modo tal que al verle sepan que algo ha sucedido en su vida. No es la misma persona, porque Dios ahora expresa su bondad a través de usted. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por tu bondad que nunca podríamos comprender del todo. Al ver la cruz, vemos el ejemplo más poderoso, inolvidable, eterno de bondad. Aún sin merecerlo, nos amaste de todos modos. Te pido que el Espíritu Santo le hable a cada persona hoy aquí, a mi corazón y a cada corazón. Para examinar, ¿somos amables en nuestras acciones? ¿Lo mostramos? Padre, examina nuestros corazones. ¿Expresamos amabilidad en la adversidad? ¿Pruebas? ¿Sufrimiento, rechazo, herida? ¿Dolor? Muéstranos que tenemos al Espíritu Santo, quien nos facultará, aún en medio de que alguien más nos haya herido, podemos ser amables y perdonarles. ¿Has sido tan bueno con nosotros? Enséñanos a ser bondadosos con todo el que conozcamos. Padre, te amamos por tu bondad para con nosotros al salvarnos. Y bendecimos tu santo nombre hoy. Amén. Padre, te amamos por tu bondad. Padre, te amamos por tu bondad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.